Prevista Navidad Prevista Navidad Prevista Navidad No espero a nois felicidad Prevista Navidad Prevista Navidad Prevista Navidad No espero a nois felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Prevista Navidad Prevista Navidad Prevista Navidad Prospero a nois felicidad Prevista Navidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas 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 Feliz Navidad Prospero años, felicidad Feliz Navidad Prospero años, felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart Gracias por ver el video